La selección chilena para el segundo partido amistoso que se daría ¿Qué tal mi gente? Viste Enigmas y comenzamos con las noticias La selección peruana busca amistosos para jugar en el mes de noviembre El día de ayer se habló de la selección boliviana que sería el segundo partido de la selección peruana pero ahora los medios deportivos señalan que otro que se ha sumado sería la selección chilena Esto dijeron estos periodistas Ordenar y poder realizar dos partidos más en el mes de noviembre Las fechas tentativas serían el 16 que se daría acá en Lima ya no se daría en Arequipa y el 19 que se daría en otro país de Sudamérica Podría ser la selección chilena para el segundo partido amistoso que se daría el 19 de noviembre Y ahora yo nos informa que ese partido va a ser en Lima y el otro va a ser en Santiago Lo que pasa es que tenían planificado, si es que se daba la posibilidad de dos partidos amistosos, uno en Lima y el otro en provincia Ahora, entendiendo y escuchando la información de John es uno en Lima y ya no sería el siguiente en provincia sino que a la selección peruana le tocaría viajar, ir a Chile De esta manera lo de provincia queda totalmente descartado Dejen sus comentarios con quién le gustaría que la selección juegue en noviembre ante Chile o Bolivia Por otro lado, los deportistas que fueron a los Juegos Suramericanos de Asunción 2022 a representar a Perú ya están ganando varias medallas La selección femenina de Remo En la final de la prueba de cuatro pares ganó la medalla de bronce David Tuesta sube al podio y le regala la primera presea dorada al Perú en skateboarding en estos Juegos Sudamericanos Mario Wong de la selección de karate obtuvo la presea plateada en la categoría kata individual Ingrid Arana ganó la medalla de bronce en karate de modalidad de kata individual femenina El gran triunfo del día de ayer para los deportistas peruanos fue María Luisa Doin de la selección de esgrima que subió al podio con la presea dorada en la final de espada individual femenina tras vencer a la argentina clara de las Mercedes en los Juegos Sudamericanos Con este oro Perú ya tiene dos oros en estos Juegos Sudamericanos de Asunción 2022 en estos Juegos Sudamericanos de Asunción 2022 Y ya está.